qué rollo? cómo andan? vamos a hacer un estofado de pescado miren qué buenos tamaños de mojarrona qué le voy a echar? ajo, tomate y cebolla miren, el apio y los chiles pura carne pura calidad esto es para hacer el caldo mira qué bonito, mira al cien que ha tenido al cien? ahí va la cosa? qué bueno está ahí está volumen? poquito volumen mira el pescado, con agua con las espinas está bueno? sí, cajeta ahí está chavales un estofado de pescado para que se lo avienten no no no